¡Suscríbete al canal! 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 ahora sí que se ha quedado precioso esto por un momento me he rayado es que lo he visto y me ha emocionado porque es que ha quedado muy bonita la decoración y es como hostia es que literalmente me cago en tu putísima madre joder que bonito le ha quedado y yo me he quedado como así ha sido un momento curioso lo de pánico del último momento fue literal pensamiento de ducha que alguien me dijo alguien me dijo alguien hoy en clase y me rayó un poco bastante que casi me meto a vale sí sé cuál es ese sentimiento agudos agudos perdón qué loco 1.609 horas que adicto de cosas que pasa pasan qué cosas todavía te faltan 3.000 horas para tener las que tenía yo en en monster hunter lechuga con una fresca y tan contento con mi monster hunter 1 2 3 el juego loco que el juego si el monster hunter el juego pensé que había un servidor también que se tomaba así no 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 bueno que seguramente exista pero pero en este caso me refería al juego en su momento había un no sé si no era ese mismo chico pero de móvil muy similar estaba muy bueno y un día se dejó de andar de la nada y lo extrañamos es buenísimo porque era re simple pero tenía por ejemplo muchas armaduras que se conseguían por dropeo y se veían cuando te las aplicabas bien o sea se notaba la diferencia esa estaba esa estaba muy bien sí con los juegos móviles pasa mucho eso en plan que de repente un día hace ¡pup! sí dejamos de pagar la licencia eso si alguna vez la pagaron claro porque en móvil es muy común eso eh en móvil hay un juego de pokémon que no es de la compañía de pokémon ah sí yo lo jugué un año y pico el legend no sé cuánto sí sí está bueno pero está buenísimo sí sí no no sí es en la polla yo también lo he jugado pero el que es tipo arena ¿no? tipo 3 vs 3 así que te creas como está muy bueno ¿cómo puede ser que unos putos random que creo que son chinos de hecho? no no sí es chinos hayan hecho un juego mejor que la compañía oficial mejor que los de nintendo que salió los últimos digamos pero para mí bueno porque gráfico nomás no ganan pero bueno claro ¿sabes qué me pasó con esa? que estaba jugándolo más bien no jugué dos o tres días cuando quise entrar de nuevo se me había reiniciado la cuenta se me fue con ti la vuelta o sea que putada encima está muy chetada yo te lo diré el pokémon español hostia ese es muy bueno es muy bueno mi patino para mí en verdad me quedo con ganas de meterle una hostia y no te... normal hola Estel hola Estel ¿cómo estás de salud? ¿de salud? creo que... ¿qué? hablando de salud no ayer estuve un poco chuga de lo de por los ñokis pero no me sueltó tan mal como pensaba ¡ojo! primera vez en tu vida que no te mueres comiendo ñokis enhorabuena eso es un avance bueno hoy por la mañana estuve un poco pero ya estoy mejor estuviste un poco sí un poco de pero estoy viva me interesa ver si los ñokis son los mismos de Zade y Akkad yo no te voy a engañar yo la primera vez que escuché la palabra ñokis yo pensaba que se referían a otra cosa pero no sé los ñokis son como pasta unas cositas chiquititas hechas de pasta o sea son pasta pero hechas de papa de patata así lo mismo riquísimo sí pero también me cae mal muy bien bueno toda la parte malita de harina sí eso te iba a decir yo hay un montón de gente que en general lo que le sienta mal es la propia la propia pasta ¿sabes? la harina pasa que la cantidad de procesados que consumimos sin darnos cuenta sí a la larga a la larga te hace mal o sea bueno alguien me dijo si me salía pero como te has quemado hijoputa ¿qué? a la larga hijo mío ¿dónde te has metido? por cierto no te ha salido no me descumpieron el oído no más pero sí 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 ahora sí ahora sí ya salí es que de repente aparecía quemándose ¿dónde? ¿dónde? supuestamente se regenera solo supuestamente los alay de Pau son yo intentando mantener una herido pero vivo no totalmente sin control y sin ningún futuro por eso herido pero vivo no entiendo cómo funcionan los chunks del nether ¿del nether o del nether? del nether ¿por qué? ¿qué tiene? mira el directo para 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 luego luego cuando tengas no tengas algo que hacer ven aquí y mira cómo va a ser al final la decoración final vale espérate que me está follando la mente esto tengo que configurar y sacar la uri pero que cae ¿qué? 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 ¿en serio? ¿qué? ¿hay un mini chungue? ¿eh? no técnicamente no cuenta en ninguno ¿qué? ¿qué? es un es un un fiumcito es un fium hostia qué paranoia tú es que dijo joder qué raro se me ha pasado ¿no? y lo empiezo a hacer y digo ¿dónde está? joder me ha revintado el cerebro eso nunca vi eso lo que descubre un casachongue joder tal cual ¿eh? ¿qué? que digo que es acto ah eh estás picando con ¿con qué? estás picando con pico normal ¿no? te di quiero el cuarzo jeje pero ¿cuarzo? o o o vetas de cuarzo no el cuarzo el cuarzo vale ah luego recuerda que si ves lo que te dije eso negro pero pero es exactamente por eso por lo que estoy haciendo esto para conseguir eso eso me parece muy bonito me está parado un bug en la mente escuchando el directo y el disco no o no el literal me dijo en plan te he confiado algo sobre mis cosas personales que es una de las cosas que dije hace ya tiempo y me ha tocado un huevo derecho como que un huevo derecho como que un huevo derecho tienes varios huevos derechos tiene de a pares justo lleva con un paquete de huevos solamente ha tocado la parte derecha un huevo derecho y un muerto ahhh vale si no un huevo derecho Alay, de verdad, valora por tu vida. No valora vida, eh. No, no valora vida. Lo van a van, eh. Sí. Aunque la verdad debería darme igual porque ya. A ver, pero coño, es normal que no te da igual, ¿sabes? O sea... ¿No es la piedra negra que, 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 que? ¿Qué están buscando? Esta que está justo aquí al lado. Es la que... ¡Uh, loco! ¿Eh? ¿Para qué? Se me configuró el... También. Ya, tal cual. Eh... Hace años que no tartamudeo, ¿eh? Hasta que... Eh... No, pasa que encontré justo un spawn de... De estos bichos raros. Ace. Y... Literalmente fue un... Will.exe dejó de funcionar, ¿eh? Falta que haga... ¡Tum! Sí, sí. En plan Windows XP, ¿sabes? El sonido este súper estridente que hacía el puto sistema. En plan... ¡Tum! Que era como... ¡Tum! ¡Qué bueno que estaba! Eh... Bueno. Es la piedra negra que está en... En el spawn de los... Del piglin, ¿no? Sí. Que sale en el basalto, también. Sí. De hecho, es ahí donde estoy, en un sistema de basalto. Porque la parte de arriba... En la parte de arriba también está lleno de basalto y piedra negra. Sí, sí. ¿Y abajo? Y abajo, pues, hay lava. No, basalto no va a haber a... Perdón. ¡Uh! Otro coso. Eso. Sí. Uh, ya... Creo que ya ya voy treinta y pico de... De spawn de... De blase. Bueno, eso no lo contamos porque lo piqué con el pico malo. ¿Por qué no? Tampoco contemos el anterior porque también lo piqué con el mismo. Y... Y lo hizo. Ah... Bueno. Podría ser perfectamente lo que me pasa a mí, la verdad. Sí. Increíble, ¿eh? A mí me está gustando mucho la decoración de esta pared. Perdón. Ah, no te lo haces. Es que... O sea, vino la otra pared y ahora me crean dudas existenciales porque es como... ¿Eh? Me gusta el contraste. Contriste. Contraste. Porque... 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 No, es el contraste. Porque es como... Eh... Pasas de dos paredes súper... Tiedra a... Dios, es... Precioso. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra. Es como para jugar un... Un Paper Mario entre... No, ¿cómo es el otro? El... Mario Party. Literal. Adoro. Un Mario Perry. Sí. Yo... Hace tiempo me quería comprar la Nintendo... La Nintendo Switch. Pero fue como... Ahora somos mes. No... No me llaman tanto. Cuando vi que podría comprar... Tremendos componentes para la computadora... Dije... No me llaman. Dije... Podría comprarme un ordenador bueno. O podría comprarme... Esto. Es que... Mira... Yo digo... Por más que... No sé... Que tenga la plata... Así como que... Sobre, digamos... Me parece un... O sea... Está lindo todo lo que vos quieras. Sí. Sí, 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 sí. A mí lo que me pasa... Es... Yo quiero... Un ordenador bueno... ¿Sabes? Pero al mismo tiempo quiero... Algo para jugar, ¿sabes? Porque... Algo para divertirte. ¿Eh? Algo para divertirte. Claro, porque... Yo mi problema... Mi problema con los ordenadores es lo siguiente. Yo en el ordenador puedo hacer cosas que me gustan mucho... Que no puedo hacer en una consola... Pero todo lo que me da una consola... No lo puedo hacer en un ordenador... Cómodamente. ¿Sabes? Por la facilidad que tiene una consola de entrar al juego... Claro, ¿tú sabes lo que era cuando hacía streaming de PlayStation? Que era... Buah... En cinco minutos toca hacer directo. Me empieza a estirar... ¿Cuánto quedan? Tres minutos. Vale. Pulsaba el botón de encender la Play. Esperaba los 30 segunditos que tal... Para que el sistema tal... Le daba el juego... Ponía el OBS... Ponía la capturadora... Le daba Iniciar... ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Ya está. Literal. Ah, es verdad que... Que ahora Xbox tiene... Tiene Discord. Me lo lleva avisando... Discord todo el rato... En plan... Con esta tu consola... Y yo que no tengo Xbox... Cago en Dios. Aunque no la tengo. Ah, 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 ah. Esqueleto... ¿Cómo se consiguen las cabezas de Weed? Pues matando... Mucho. Y contra más fortuna... No, contra más botín... Más probabilidad. Ah, nada. Botín y fortuna son dos cosas distintas. Sí, sí. Ah, no, sí. Botín el de la espada... Fortuna el del pico. Exacto. Yo es que la costumbre de picar. Sí, sí. Dime. ¿Puedes venir en otro? Porque aún no acabé y así ves como quedan dos... Así me dices. Vale, voy un segundo. ¿Es mucho o...? Voy, 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 voy. No, 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 ahora no, ahora no. Ah, pues no voy. Ven en... Cuando te diga yo. Pero... Pero bueno, pues entonces me preparo para ir. Vale. Es que aún no ha acabado y... Quiero preguntarte una cosa. Vale. Como eres mi gestor en varias cosas, pues... Pues te pregunto en esto también. Además, no solo mi casa. También la tuya y la de Ange. Literalmente he puesto... He creado un set home que se llama The Nether. Para que os hagáis la idea. Sí, qué loco lo del... Lo del chulo ese. O sea, totalmente antisistema. Si básicamente el juego consiste en... La formación de los chulos. Pero, pero es que... Lo peor es pensar que es... Es una línea. Literalmente. O sea, un bloque... Sí, sí. Al infinito, porque... Sí. ¿Pero pasan todos? Ven, ven. Yo creo que sí. No, no. No. ¿Es este, no? ¿Es este? Vale, Lobo, ven. Voy. Ven, ven. Ven, ven. ¿Qué? Te peces. Te peces y eso. Te peces, sexo, escucho yo. Pero no creo que seas. Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy a estar? Yo de detrás tuya. Ah. No sé. Bueno, ¿qué te parece? Ay, hostia, me mola un montón. Mola un montón. Me gusta. Me puede el chisme. Me tiene que mirar. Ah, antinero. ¿Desde cuándo construye Paupo? Desde que es constructor. Vease siempre. No, pero es muy básico. Esto lo he hecho yo mil quinientas veces, solo que me gusta. Porque es un... Tal que me gusta. Es loco. ¿Qué rasgaditos son esos que construyen? Ah, casi, Wilde. Tienen un pire en la cabeza. La verdad que sí. Vuelta. Venga, Dios. Bueno, vale. Voy a hacer dos y aquí ya voy a empezar para hacer una sala aquí. Vale. Porque lo veo a buena altura. Sí. Dale, Wilde. Tú puedes volar. Dale. Uy, qué bueno está todo. Pero es una decoración simple, la verdad. Está guay. Sí. Es mítico. Es típico, la verdad. Es un poco más alegre. Es que no se... Esta como tiene lo de las vallas, dije. Me apetece ponerla. Este también vallas. Tu secretario está controlando que esté bien. Sí, sí. Ahí está. Sí. Mira, mira. Sí, sí, sí. Sí. El Alain. Sí, sí. Escúchame. Míralo. Está vigilando. Es el jefe de seguridad. Sí, sí, sí. ¿Qué hace? Todo en orden. Ojalá poderle poner casquito, tío. Ah, sería épico. Miren. Ah, bueno. Ah, bueno. Venga, hasta luego. Nos vemos. Se agobió. Se agobió demasiado de rato. ¡Hostia! ¿Há sido disóxido ribonucleico era del ADN? Hostia, escúchame, pero que le ha tomado un baño, ¿eh? ¿Vino otro? No, es el mismo. Ha subido hasta arriba y ha empezado a hacer un tirabuzón infinito hasta bajar rapidísimo. Está haciendo estoraje, control. Le está pegando mal el ácido. Digo, los cristales que tiene. Exacto. Ha tomado cristal. Pero no es ese cristal. ¿Qué miedo de ese? Acidotes de sosirribonucleico. Ribonucleico. Tu puta madre. Espera, espera, ¿dónde está? ¿Dónde está el paquete? No, no. Yo tomo... Tomaba acetato de medroxiprogesterona. La tuya, por si acaso. Sí. Y era gracioso porque era de la marca... O sea, es de la fábrica Pfizer y era como, hostia. De esto tengo yo las vacunas. Es como mis tres vacunas son Pfizer. Go, go, Power Rangers. Esto pienso cuando dicen Pfizer. A tope. A tope de Power. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba la combinación de los bichos? De los bots. Yo ya no me acuerdo. Yo tampoco. Mira, hay gente tonta... Que por eso los Power Rangers te tienen sus colores. La gente estúpida que hay en el mundo. Y todavía... Yo conozco una persona que me preguntó, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. ¿De qué están hablando? Porque me... De los colores de los Power Rangers. Había gente tan tonta que por eso ellos decían de qué color eran. Sí. Y todavía... Escúchame, creo que me estoy haciendo una granja de... 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 Sí, pero...